Muy buenas tardes, a esta hora tenemos información de último minuto con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Saludos, buenas tardes a toda Venezuela. Aquí estamos precisamente en miércoles de salud, miércoles social, construyendo los derechos sociales del pueblo, los derechos a la salud pública, gratuita y de calidad. Y con las bricomiles recuperando todo lo que tenga que ser recuperado, cambiando todo lo que tenga que ser cambiado. Me da una gran alegría venir a esta zona del cementerio, esta zona de la parroquia Santa Rosalía. Para allá el cementerio General del Sur. De a para acá, los sin techos, primero de mayo, la Roosevelt, todo el cementerio. Por aquí, la parada de carritos, el cementerio Carmelitas con su aviso rojo de toda la vida. Un poquito más allá quedaba el INSE, el INCA, perdón. Y frente al INCO a la casa del movimiento electoral del pueblo donde mi papá me llevaba con 6, 7 años. Esta zona la conozco como la palma de mi mano. Esos barrios me vieron cuando tenía 13, 14, 15 años. Y me da una gran alegría, doctora Moncada, doctora Magali, doctora Gabriela, doctor Nahum, almirante en jefa, doctora Silita. Una gran alegría venir a entregarle a esta comunidad su CDI de paquete y su SRI de paquete. Doctora Moncada, cuénteme. Buenas tardes, presidente. Le damos la bienvenida y además felicitarlo por la gran victoria que obtuvo el 28 de julio. Vencimos y así siempre va a ser porque no volverán. Hoy nos sentimos felices de tener rehabilitado un CDI que tuvo por 3 años paralizado, donde la lluvia, los árboles, el techo estuvo totalmente destruido. Un quirófano que hoy podemos decir es tristeza, ¿verdad? Que las sanciones nos llevaran a una situación calamitosa. Pero con sanciones y sin sanciones conseguiremos siempre soluciones. Ahora, aquí tenemos Rayo X y aquí tenemos la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí en Rayo X? Bueno, es la puerta de entrada, es un centro de diagnóstico integral donde tienen varias especialidades, donde también hay equipos de diagnóstico para determinar la salud de nuestros pacientes. Este CDI cuenta con dos equipos de Rayo X, un Rayo X convencional y un Rayo X portátil, que nos van a permitir no movilizar al paciente que esté crítico, sino que el equipo se moviliza hacia donde está el paciente. Correcto, un equipo móvil, ¿eh? Y que tiene suficiente peso para la estabilidad. Eso. Ah, tiene freno puesto, chico. Bueno, el que sabe, sabe, como dice un amigo mío. Se lleva la placa, se lleva la camilla y se toma el Rayo X e inmediatamente en la computadora el licenciado tiene. ¿Qué me cuentas? ¿De dónde vienes tú, Alfredo? Soy de Cuba, soy de La Habana. ¿Y parte de La Habana? Del municipio de Boyero. Boyero, cerca del aeropuerto. Al lado del aeropuerto. Así es. Y aquí, orgulloso y contento de prestar servicio en esta patria, hermana de la nuestra, y cumpliendo con todos los servicios para ayudar a la población y para siempre estamos aquí en lo que sea necesario. Somos la patria grande. Ayer cumplió 98 años de vida el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ejemplo eterno para los que creemos en una humanidad distinta. Mi saludo a Raúl. Saludo, Raúl. A Díaz-Canel y a todo el pueblo cubano. Bueno, seguimos. Aquí está entonces la unidad de cuidados intensivos. Doctora Moncada. Así es, presidente. Aquí nos encontramos en la unidad de cuidados intensivos con cuatro camas donde nos contamos con cuatro monitores y cuatro equipos para ventilar pacientes. Entonces, las patologías que aquí nosotros ingresamos, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que llegan aquí con un ACV, pacientes que presentan también infarto agudo del miocardio. Y bueno, aquí ellos los compensamos hasta que pasan a la sala de observación. Unidad de cuidados intensivos. San Gabriel, ¿te acuerdas? Cómo luchamos por las unidades de cuidados intensivos porque con la pandemia se necesitaban de urgencia las unidades de cuidados intensivos, los respiradores y el imperio norteamericano, por petición de la ultraderecha, perseguía a Venezuela para que no nos vendieran ningún equipo de unidades de cuidados intensivos ni respiradores. O sea, para que el pueblo de Venezuela se muriera. Pero no, no lo pudimos permitir. Y activamos unidades de cuidados intensivos en todo el país y salvamos la vida. ¿Te acuerdas, doctora Gabriela? Así es, presidente. Salvamos la vida de todos los venezolanos a través del sistema público de salud. Cuando uno ve estos espacios dotados y modernizados, presidente, con equipos de parámetros vitales, servicios de rayos X, toda la atención médica, con los médicos profesionales, con la misión médica acompañando cada uno de los diagnósticos, este es el camino correcto para el bienestar del pueblo venezolano, para la recuperación del estado de bienestar de nuestro pueblo. La salud, un derecho fundamental y usted a la defensa de todo nuestro pueblo para garantizar el bienestar, la recuperación de todos los espacios. ¿Qué tenemos por aquí, doctora Moncada? Este es el quirófano al que yo le hablaba, que estuvo por tres años paralizado. Hoy podemos cumplir con la satisfacción de que ya es rehabilitado para empezar. O sea que aquí en barrio adentro, pues, en la comunidad del cementerio tenemos un quirófano de primer nivel del mundo. Ni en Nueva York hay un quirófano como este. Ah, doctora. Así mismo es. Bueno, ahorita contamos, presidente, de que vamos a darle respuesta al 1x10 del plan quirúrgico. Empezamos a trabajar inmediatamente. Quirófano rehabilitado, quirófano que se activa de inmediato. Así es. Aquí tenemos dos doctores. El doctor Ilías, que viene de Granma, el oriente de Cuba. Y la licenciada Lázara, ese nombre lo utiliza mucho en Cuba. Lázara Curbelo de Matanza. Lázara, ¿qué me cuenta? Aquí, muy contenta de estar aquí, de brindar ayuda al pueblo venezolano, cumpliendo con un deber de la revolución cubana y tratando de prestar, de, bueno, vinimos aquí a tratar de mejorar, ¿no?, la salud del pueblo venezolano. Ilías, ¿ese apellido dónde viene, Ilías? Bueno, dicen que de España, otros dicen que de Jamaica, pero bueno, las raíces las tenemos. ¿Y tú eres de Granma? Soy de Granma. ¿Qué bueno? Ya hay gracias que recuperamos el salón que nos hacía falta. Aquí hacemos cirugía general, generalmente. La mayor parte de la cirugía que realizamos es hernias, inguinales, que también cirugía menores, todo tipo de cirugía que nos hace falta y que el pueblo lo va a agradecer. Bueno, gracias a ustedes. Cuba y Venezuela, juntos siempre. Mira, doctora Moncada Magali, es muy importante articularse con los consejos comunales y los líderes de calle para nosotros poder cubrir lo que se llama la deuda quirúrgica que hay aquí, punto y círculo, en la zona. ¿Te parece? Un placer, presidente, con los diversos especialistas, porque como el quirófano está operativo, podemos traer especialistas de las diversas especialidades médicas que puedan cumplir con el turno quirúrgico en esta unidad. Una vez que el paciente sale del quirófano, pasa por observación. Observación, farmacia, y seguimos adelante aquí en este CDI que lleva el nombre del gran Ludovico Silva. ¿Tú sabes quién fue Ludovico Silva, Magali? No lo conoce, ¿verdad? No lo conozco. Tenemos que hacer conocer más a Alfred Nazaret Ñáñez, a Ludovico Silva. Fue uno de los filósofos marxistas, marsólogos, más importante del pensamiento latinoamericano en el siglo XX. Nosotros muy jóvenes lo estudiamos y aprendimos mucho de él. Y fue un hombre, bueno, que dejó una huella para las generaciones del futuro. ¿Qué más tenemos por aquí? Hiostalmología, inmunización, enfermería, la sala de las enfermeras. Muchachas, ¿cómo están ustedes? Ahora nos tomamos una foto, un selfie. Ya vienen para acá, pues. Traigan todo el personal para que nos tomemos un selfie. Por favor. Porque ya vamos saliendo, porque hoy estamos precisamente en una jornada de trabajo gobernando, gobernando, Bricomile. Salud, salud y más salud. Avanzando en la salud de nuestro pueblo y entregando de paquete vecinos y vecinas del cementerio, mis queridos compatriotas del cementerio que los amo, les entrego de paquete el CDI recuperado por los Bricomile Ludovico Silva. Ahí la tienen para ustedes. Y nos vamos a un pase en el Hospital Domingo Luciani, mi querido Hospital Domingo Luciani. Allá está la doctora María Oviedo, está la directora Maurilina, mi saludo, Maurilina, por allá. Mi saludo a la doctora Mari Carmen, porque, y a todas las doctoras, doctores, a todo el personal del Domingo Luciani, porque precisamente vamos a inaugurar la sala gineco-ostétrica, la sala de parto del Hospital Domingo Luciani, para mis compatriotas y vecinos y vecinas de Petare. Adelante. Aquí nos encontramos en el Hospital Domingo Luciani, en la reinauguración y puesta en marcha del servicio de obstetricia y ginecología, específicamente la sala de parto y el área quirúrgica. Por aquí, ahorita, estamos entrando en el aula inteligente, presidente. Aquí hay una tecnología, algo novedoso. Hoy me encuentro acompañada de la doctora Maurilina Guzmán, directora del hospital, y la doctora Mari Carmen Hidalgo, adjunta del servicio de ginecología y obstetricia. Bueno, aquí estamos felices, presidente, porque esta inauguración y este fortalecimiento del servicio viene a traer algo novedoso. esta aula inteligente que nos conecta con un quirófano de inteligencia artificial, donde se puede proyectar en tiempo real la intervención quirúrgica. Precisamente, estamos viendo en la pantalla una intervención en estos momentos, que, bueno, es algo importante también para la formación, la continuidad de la formación de nuestros médicos especialistas, médicos jóvenes que se han quedado en nuestra patria porque han confiado, pero además queremos nosotros seguir esta formación de los mejores médicos como son los médicos venezolanos. Aquí, en esta aula, que tiene tecnología de punta, es una aula donde nosotros podemos ver en tiempo real la proyección de las intervenciones, pero que además puede estar aquí un equipo médico observando toda la intervención en tiempo real. continuando, presidente, por aquí, por la vía de lo que es el área quirúrgica de ginecología y obstetricia, un área que se hizo un fortalecimiento en lo que es la infraestructura, en la modernización con un equipamiento de tecnología de punta, pero además también, presidente, aquí se usaron materiales de construcción que nos ayuda a tener áreas muy avanzadas, áreas que este hospital, un hospital de alta complejidad, para poder garantizar la calidad de la atención a nuestras mujeres. Aquí le voy a dar el pase a la doctora Carmen Hidalgo, adjunta del servicio, para que nos explique, doctora, qué es lo que nosotros podemos hacer aquí, cuál es la capacidad resolutiva de esta área quirúrgica. Bueno, muy buenas tardes, Venezuela, muy buenas tardes, presidente, un honor para mí en representación de todo lo que es el equipo médico del departamento de ginecología y obstetricia de nuestro querido hospital, poderles mostrar todo lo que se ha podido lograr hasta ahora con esta remodelación espectacular de lo que es el área de toda la sala de parto de mi querido hospital. Nos encontramos específicamente en frente del primer quirófano, que es el quirófano que está operativo en este momento, transmitiendo en vivo la cirugía, en este caso, de piso pélvico que se está realizando. Avanzamos y vemos acá el quirófano dos, este quirófano es el quirófano de emergencia y de electivas de las cirugías obstétricas. En el quirófano uno, pues tendríamos lo que es el quirófano electivo donde se puede dar respuesta a toda aquella patología ginecológica, no solamente de emergencia, sino de electivo, como ya lo comenté, con cirugías de cualquier tipo de complejidad. Gracias a estas reformas y a la mejora tecnológica que tenemos en estos quirófanos, podemos ofrecerle a toda la comunidad cirugía de alta complejidad, como ya lo dije, cirugía de toda la calidad posible desde el punto de vista humano y técnico en nuestro hospital, desde el punto de vista ginecológico, obstétrico, también somos pioneros en la cirugía fetal en Venezuela, dando respuestas a todas estas patologías específicamente, se está avanzando en lo que es la cirugía de corrección de espina bífida, que ya se han venido realizando en este querido hospital y esperemos que se sigan dando muchas más. En el área de ginecología de mínima invasión, tenemos la capacidad de ofrecerle cirugía de punta, desde la cirugía más básica, como lo dije en la parte de ginecología, todo lo que es el equipamiento para ofrecerle resolución a las patologías ginecológicas de mínima invasión. Bueno, gracias, presidente, por esta gran obra que ha realizado en nuestro querido hospital Domingo Luciani, un hospital de referencia, gracias a sus políticas de salud y a nuestra ministra Magaly Gutiérrez, como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hoy nos encontramos realmente contentos de poder demostrarle a toda Venezuela que contamos con una sala de parto y un servicio de ginecostetricia totalmente modernizado y operativo. Para el día ya llevamos varias intervenciones quirúrgicas realizadas, totalmente exitosas, varios nacimientos y estimamos y proyectamos atender diariamente unas 25 pacientes por la parte obstétrica y unas 10 pacientes que serán planificadas para cesárea, dándole siempre la oportunidad a todas nuestras mujeres venezolanas de todas las edades brindarle una calidad de atención a través del programa Venezuela Mujer en el cual pues hacemos un fortalecimiento y empujamos con mucho ánimo y mucho amor la atención de todas nuestras mujeres en el país. Gracias nuevamente presidente por brindarle y regalarle a todo el pueblo venezolano muestras de amor a través de esta infraestructura que para hoy pues nos llena de alegría no solamente al equipo médico sino pues a todo el personal de enfermería del hospital Domingo Luciani. Bueno presidente aquí seguimos fortaleciendo el sistema público nacional de salud con esas políticas sociales acertadas que usted nos ha instruido y los lineamientos estratégicos nosotros estamos en este marco del fortalecimiento de lo que es las infraestructuras hospitalarias en la modernización de la infraestructura pero además de la capacidad técnica instalada con equipos de última tecnología y con nuestro personal médico y personal profesional calificado para atender a todas nuestras mujeres esto viene también a fortalecer presidente lo que es la atención materno infantil pero además también la ruta materna como lo ha indicado usted presidente todo en el marco también de la gran misión Venezuela mujer porque aquí esa mujer que en el territorio atendemos y captamos y amerita una intervención quirúrgica aquí hacemos la ruta resolutiva de esa mujer presidente adelante un aplauso desde el cementerio a petare al llanito me alegra mucho ver ese rostro brillante de profesionales médicas forjadas en el estudio y en el trabajo y que dan el todo por el todo por la salud y la vida de nuestro pueblo que más gesto de amor puede ser el gesto del gran José Gregorio Hernández que lo hizo todo por amor ayer estuve hablando con el nuncio apostólico que llegó a Venezuela enviado del papa es como el embajador del papa en Venezuela nuncio apostólico hablando de José Gregorio precisamente y como queda como ejemplo José Gregorio Hernández por eso que no puedo entender yo no puedo entender como se atreve un grupo de la ultraderecha fascista a tratar de tumbar las estatuas de José Gregorio Hernández y atacan a José Gregorio Hernández es una cosa que no puedo entender de verdad y creo que el pueblo de Venezuela no puede entender quien puede atacar a José Gregorio y José Gregorio es la inspiración y ustedes muchachas doctora María Oviedo doctora Maurilina Guzmán y doctora Mari Carmen Hidalgo son nuestra inspiración también fíjate tú María Maraulina y Mari Carmen por la M va la cosa la M va la cosa va pegando la M mi saludo a todo el personal de el gran hospital emblema de la salud pública en el llanito y petares el hospital domingo luciana y que Dios me las bendiga y sigan siendo la inspiración con su trabajo y su profesionalismo gracias fíjense que me estaba diciendo Naum Fernández y la almiranta en jefa alcaldesa de Caracas nuestra lideresa Carmen Teresa que este CDI estaba ya casi terminando la reparación y fue atacado en la noche de los cuchillos sangriento en la noche del terror fascista el lunes 29 de julio trataron de asaltarlo y quemarlo y quien lo salvó la comunidad porque ya estábamos terminando sus arreglos hay que ver el daño que hicieron las sanciones nos quedamos sin un centavo para hacer nada y eso deterioró muchas cosas en el país muchas ellos hicieron el daño para después venir a hacer el engaño y decir la culpa de todo lo tiene Maduro lo tiene la revolución pero que hay un pueblo consciente muy consciente y somos mayoría los que tenemos conciencia de patria los que amamos este país afortunadamente somos mayoría los humanistas los cristianos los demócratas verdaderos y una minoría fascista y violenta y además delincuencial no podrá con Venezuela se los aseguro no han podido ni podrán ni hoy ni nunca y vinieron a saltar y quemar es protesta venir a quemar un CDI eso se puede considerar manifestación o protesta como dice CNN AP F AFP ustedes dirán Maduro está hablando marciano CNN AP AFP F ah pero son los que mienten sobre Venezuela en el mundo y la mentira le llega a un gentío protestas en Venezuela no son protestas fue un asalto al poder fue un asalto fascista como la noche de los cuchillos largos de Hitler en Berlín igual fue una noche de los cuchillos largos de las pistolas de las Molotov 29 de julio 30 de julio 48 horas los derrotamos y restablecimos la paz el control la tranquilidad y la seguridad de todo el territorio nacional cuéntame Nahum Nahum ustedes saben que es un muchacho de un barrio de Caricuao este muchacho y se ha forjado es el jefe de gobierno de Caracas y bueno ha estado digamos en el trabajo de recuperar con las bricomiles todos los CDI todos los ambulatorios pero también restableciendo la paz Nahum como fue el ataque a este CDI Ludovico Silva si bueno primero que nada buenas tardes presidente saludo a todos los compañeros que están presentes aquí contentos estamos porque este CDI bueno tiene una importancia en esta parroquia son 46 mil familias que habitan aquí en esta parroquia además está Apatique Mingo de la autopista aquí mismo pasa la autopista la gente cualquier situación que se presenta llega al CDI está Apatemingo Apatemingo y aquí también está una emergencia que atiende inmediatamente cualquier tipo de trauma es decir es un bien para la comunidad está bien pensado todo totalmente bien pensado SRI atención a niños especiales es un buen centro de salud es un verdadero centro de salud correcto presidente bueno ahí vinieron unos muchachos para acá aproximadamente unos 20 muchachos yo no los llamaría muchachos déjame decirte delincuentes claro porque si estaban drogados armados y venían con un objetivo de destruir el CDI no no se merecen que se les diga muchachos muchachos son los que están aquí jugando futbolito los que están jugando aquí béisbolito muchachos son los que van a la escuela al liceo esos son muchachos estos son terroristas delincuentes pago además déjame decirte hemos en los procesos judiciales por ejemplo hoy se allanó la casa en Petare con orden judicial de uno de los involucrados en Petare que fue el que más mandó a quemar y fue el que pagó y se encontraron cajas de una pastilla llamada Cactagón producida por Estados Unidos para sus soldados mercenarios pero además este Cactagón que era el que le daban a estos delincuentes con cafeína o sea un Cactagón reforzado tú le metes una pastilla por el coco a uno de estos delincuentes y sale a quemar a matar y no tiene escrúpulos no tiene límite porque es un acelerador y casi el 90% de los capturados el examen de sangre dio resultado Cactagón hoy en un allanamiento se consiguió en una de las moradas mucho dinero dólares con que pagaban Cactagón pagaban con droga y pagaban con billetes sigue por favor ah presidente llegaron los delincuentes como 20 los criminales llegaron aquí empezaron a darle con un tubo a la reja que está acá al portón a darle para buscar de reventarla bajo la comunidad que está aquí al lado y salió ahora una gente que ahora aquí habita el poder popular el poder popular resulta que los muchachos cuando vieron la cosa los criminales se pararon y vieron a la señora que estaba muy molesta se volvieron para los topos y te prendieron unos cauchos aquí arriba un sujeto que me imagino vio que estaban perdiendo los cauchos pasó a toda velocidad y se llevó la barricada y uno de los sujetos cayó por un lado y se dio un golpe durísimo los inmorales agarraron al sujeto y lo trajeron para acá para que lo atendieran aquí y lo atendieron y lo sanaron lo acomodaron y lo llevaron para el clínico universitario lo acomodaron le enterraron la pierna le enterraron la pierna y ahí se lo llevaron para allá para el clínico lo acomodaron lo acomodamos hasta ellos nosotros lo acomodamos imagínense presidente así es la vida así es la vida si ya se dan cuenta fuimos víctimas de un ataque fascista criminal que hubiera pasado si esa gente agarra vuelo incendia Venezuela por una semana que hubiera pasado en Venezuela que hubiera pasado si asaltan el poder y toman miraflores que hubieran hecho con el poder esa gente está preparada para gobernar este país en paz son fascistas y en Venezuela se está dando una batalla mis compatriotas de la patria grande y del mundo en Venezuela se está dando una batalla por Venezuela y por la humanidad el triunfo de Venezuela es el triunfo de la democracia de la paz y el humanismo de la humanidad entera no solo es por Venezuela aquí estamos derrotando el fascismo porque el fascismo definió el imperialismo y el fascismo definió a Venezuela como la joya de la corona y venían por la joya de la corona Elon Musk Goliath pero no se esperaba Goliath que aquí estaba David y aquí triunfó David que es el pueblo bendecido por Dios almiranta buena recuperación con las bricomiles ¿cómo está el despliegue de las bricomiles de salud por ejemplo? bueno mi comandante saludos a todos estamos desplegados aquí no se ha bajado la guardia se continúa con ese trabajo arduo en todos los CDI en los consultorios populares en todos los centros de salud porque nosotros no bajaremos la guardia hasta que cumplamos su instrucción del 100% de los centros de salud recuperados con la prioridad que usted dio en la salud en la educación en los servicios pero yo quisiera mi comandante también reflexionar le vimos el rostro al fascismo le vimos el rostro al fascismo en las comunidades ese golpe es un golpe de Estado contra contra todo el fascismo que están enfermando a nuestro pueblo con el teléfono el teléfono la guerra la guerra por el teléfono por los mensajes como le llegaba mensaje a la familia a todos los líderes y lideresas con esa amenaza de lo que querían era muerte lo que querían era sangre esos son unos fascistas delincuentes mercenarios pagados para venir a crear terror en nuestra patria pero aquí salió nuestro pueblo con mucha conciencia nuestras instituciones funcionando la operación Tum Tum funcionando y en menos de 48 horas se controló todo en nuestra Venezuela querida en todos los espacios así que es una guerra cognitiva es una guerra para afectar el cerebro de todo pero ellos querían destruirnos por completo imagínense ustedes en el supuesto negado que hubiesen consolidado algo no estuviéramos ninguno de nosotros aquí esa es la reflexión que debemos dejar porque ellos no están ellos lo que quieren es sangre lo que quieren es muerte lo que quieren es destrucción ¿quién gana con la destrucción? nadie nadie entonces nosotros tenemos ese compromiso de lo que destruyeron lo vamos a rehabilitar como usted lo ha dicho inmediatamente y seguir con ese trabajo arduo en nuestras comunidades protegiendo a nuestro pueblo brindándole los servicios brindándole la salud la educación y seguir estamos en agosto mes de vacaciones con ese plan vacacional comunitario en la recuperación de los espacios para nuestro pueblo y tener la felicidad de que estamos en agosto en un mes de vacaciones bueno fíjense ustedes ellos hacen daño por todas las vías sanciones criminales daño directo e indirecto nosotros nos quedamos de brazos cruzados creamos las bricomiles el 1x10 y con el 1x10 fuimos directamente quirúrgico recupera aquí recupera aquí recupera aquí ambulaturas CDS RI escuela simoncitos liceos universidades etcétera con el 1x10 el buen gobierno y las bricomiles salud bricomiles educación y entonces como ya están recuperados segunda remetida ir a quemarlos porque es que tenían los planes no solo hay un concepto que manejan los abogados judicialmente ese delincuente está convicto y confeso dicen a veces solo está convicto pero no está confeso convicto es que hay elementos de convicción prueba en este tiempo hay suficiente elementos porque ellos se grabaron y se transmitieron en vivo por tiktok tiktok me suspende la cuenta antes de ayer porque yo estaba transmitiendo un video con escenas de violencia y por donde transmitieron los delincuentes todas las escenas de los ataques que hicieron no fue por tiktok en vivo yo agarraba y yo me metí en mi cuenta de tiktok donde le llegan a uno las cuentas las otras las que le mandan ellos a uno y de 10 cuentas 8 eran en vivo y directo y yo veía donde es mira calle tal dale mira que no se que cosa van a tratar de quemar el cd y tal epa pilas pues alerta al poder popular que vaya la policía que vaya la guardia tiktok tiktok transmitía en vivo todas las pruebas que tenemos no las aportó tiktok ellos los delincuentes porque a ellos donde los entrenaron le dijeron ustedes tienen que transmitir todos los hechos de violencia en vivo y directo ¿para qué? para generar terror en el país para que el pueblo se inhibiera y tuviera miedo de salir a defender lo suyo felicito a esta comunidad que defendió su cdi los felicito entonces ellos le hacen daño con las sanciones y cuando nosotros recuperamos vienen a quemar los recuperados es protesta quemar una escuela ¿cuántas escuelas quemaron? que ya las estamos recuperando universidades doctora Gabriela 116 escuelas y universidades 11 universidades incendiadas una cosa increíble por ejemplo la Universidad Central de Venezuela que la recuperamos de paquete está al nivel de cuando la inauguró el general Marcos Pérez Jiménez nueve sitios ustedes pueden ir a la universidad y disfrutar porque es para un paseo turístico recuperamos toda la universidad ellos vinieron y quemaron parte de lo recuperado eso se llama protesta ¿por qué quisieron tumbar las estatuas de Bolívar de José Gregorio? ¿por qué tumbaron la estatua del gran cacique Coromoto? ¿ustedes saben quién es el gran cacique Coromoto? alguna gente no lo sabe es el indio Coromoto gran cacique de un pueblo indígena de portuguesa que fue el que se encontró con la Virgen María y por eso la patrona de los católicos venezolanos es la Virgen de Coromoto porque agarró el nombre del gran cacique Coromoto ¿por qué tumbaron la estatua y destruyeron la plaza en homenaje al gran cacique Coromoto? ¿qué sentido tenía eso? díganme ustedes eso se llama protesta ¿por qué tumbaron las estatuas del comandante Hugo Chávez? díganme ustedes porque era la simbología que los gringos le dijeron y porque quien te conté la demonia Machado no olvida jamás en su cerebro cuando el comandante Chávez le dijo y le dice todos los días en su cerebro águila no caza mosca demonia fascista águila no caza mosca tumbaste 20 estatuas se levantarán mil estatuas para Chávez en el corazón del pueblo desde los barrios yo me indigno mucho cuando recuerdo estas escenas y prohibido olvidar como dice la canción prohibido olvidar mientras ellos destruyen nosotros construimos mientras ellos odian y quieren violencia nosotros amamos esta patria y garantizamos la paz porque la paz en Venezuela está garantizada a prueba de todo la paz la estabilidad mira para seguir recuperando construyendo avanzando mejorando en unión nacional sencillamente la unión nacional y la paz son los dos requisitos fundamentales para nosotros mira despegar a nuestra amada Venezuela hacia el futuro vamos para el estado Lara allá precisamente en la vía hacia aquí por kilómetro 8 de la avenida Florencio Jiménez por ahí pasé varias veces ahorita cuando estuve recorriendo el país allá en la parroquia guerrera Ana Soto mi querida parroquia guerrera a los vecinos de Ana Soto mi saludo y todos los compromisos que asumí con ustedes todos se van a cumplir vamos a proceder a la reinauguración del servicio de hospitalización desconcentrado del hospital Rotario allá está el doctor Javier Cabrera está la directora doctora Elsie Sánchez y está una de las voceras del poder popular mi querida Inmari Galíndez adelante Lara saludos presidente el día de hoy estamos contentos aquí en el estado Lara porque este es un centro presidente que fue recuperado desde las manos del sector privado hace más de 20 de 20 30 años 40 años perdón fue dado a la mano privada y estamos en fase de recuperación junto al poder popular con las Brico Mile con el apoyo que usted nos da la ministra Magali Gutiérrez el gobernador Adolfo Pereira garantizándole una atención de calidad a nuestra población son áreas de calidad va desde la recepción áreas de ecografía áreas de ginecología consultorios en general más 36 camas de hospitalización en el corazón de la parroquia Guerrera Ana Soto que son más de 400 mil habitantes y que garantiza la atención de un punto y círculo importante que viene a dar atención de calidad áreas de hospitalización de cirugía de medicina interna del área de cuidados intermedio importante con toda con todo su tecnología ecografía electrocardiografía monitorización y bueno acompañado siempre con el poder popular como le puede explicar Inmari que es la que se encarga de articular toda la atención de ese poder popular en este centro tan importante Buenas tardes mi presidente Nicolás Maduro aquí estamos dando las gracias primeramente a Dios a usted primeramente también como presidente que nos da dando este apoyo a todo nuestro servicio acá del hospital servicio de concentrado hospital rotario y dando las gracias a usted presidente a nuestro gobernador Adolfo Pereira a nuestro doctor Javier Cabrera y a la directora Elsie Sánchez que estamos acá como poder popular atendiendo a este público que viene para acá atenderse cuando vienen enfermos y aquí no se le cobra nada todo es gratuito todos los servicios que se está haciendo acá es gratuito y a nuestra ministra Magali Gutiérrez las gracias por tanto apoyo con tanto amor que da usted todo el personal que aquí colaboramos como enfermeras los doctores todo el personal que trabajamos acá damos amor a todo ese personal que viene acá a verse acá con nuestros doctores ¿verdad? y aquí estamos como poder popular velando todas las cosas buenas que estamos haciendo acá y aquí estamos presidente de mano con usted y dando las gracias con tanto amor que le estamos dando al pueblo aquí le paso al doctor Cabrera presidente 66 mil consultas 5 mil intervenciones de las cuales el 50% son del BNAPP la que se hemos realizado en este centro y además una atención con amor y calidad con todo el personal del hospital desconcentrado como se lo va a explicar la directora la licenciada Elsie una enfermera entregada a nuestra población buenas tardes presidente aquí estamos en el servicio desconcentrado hospital rotario ¿verdad? gracias al gobernador Adolfo Pereira a la ministra Magali Gutiérrez y aquí bueno atendemos todos los días tenemos consultas de medicina interna cirugía traumatología y bueno varias pues y aquí atendemos todos los pacientes todos los días gracias presidente esto es lo que muestra presidente el amor que usted tiene por el pueblo del estado Lara esto está en el corazón de Anasoto parroquia guerrera Anasoto y muestra el desprendimiento que ha tenido usted a pesar de la guerra económica como nos garantiza la última tecnología para atender con calidad a nuestro pueblo gracias gracias presidente esto muestra la alineación de los de todo el gobierno es decir gobierno nacional gobierno regional y gobierno municipal para darle y garantizarle a nuestra población adelante presidente gracias doctor cabrera esto demuestra la alineación de los planetas también porque el cosmos y los astros están con nosotros Dios con nosotros es la alineación perfecta del poder de Dios y del poder del pueblo como David así fue que David se llevó cinco piedras y enfrentó a Goliath por si acaso y apareció Goliath el Elon Musk de la época y le dijo David ríndete y David le dijo a Elon Musk el Goliath que venía a humillar a su pueblo al pueblo de Dios le dijo tú podrás tener todas las redes sociales tú podrás tener la guerra cibernética tú podrás tener todo tu poder Goliath pero yo tengo dos poderes que tú jamás podrás tener el poder de las bendiciones de Dios y el poder del pueblo y David con una sola lo sacó de circulación y no cuento el resto de la Biblia porque van a decir que soy violento pero no soy yo la Biblia dice que después David se encaramó encima de Goliath y no digo más porque yo soy un ser que no me gusta la violencia ni de palabra ni de acción soy un pacifista eso sí un guerrero un guerrero así que doctor Cabrera están alineados los astros los planetas la fuerza de Dios la fuerza del pueblo y nada ni nadie podrá con nosotros la más alta tecnología seguirá llegando a hospitales CDI ambulatorios SRI CAT hospitales comunitarios doctora Magali doctora Gabriela ahora estamos ya en la fase preparándonos para la fase de la aplicación del plan de la 7T aquí lo tengo el plan de la 7T que hicimos con ustedes y el plan de la 7T las 7 transformaciones tiene un capítulo salud y yo dije vamos a construir los hospitales comunitarios quiero ver el plan completo tipo hospitales como el que inauguré el sábado antes de las elecciones el sábado 27 de julio en Ciudad Caribe en Ciudad Caribe igualito a ese hospitales comunitarios para llevar todo el concepto hospitalario a un nivel de la comunidad la salud comunitaria lo cual es un desarrollo evolutivo positivo del concepto de barrio adentro para completar todo lo que es el ciclo de atención de salud desde la atención primaria hasta la atención hospitalaria curativa primaria preventiva hospitalaria curativa a un nivel que se pueda gestionar administrar eficientemente cambiar los conceptos que se vienen manejando desde la década del 50 60 que a veces se hacen inmanejables es más el mundo ha venido evolucionando hacia otro concepto inclusive la salud privada en el mismo país aquí en Venezuela ha evolucionado hacia conceptos más prácticos más manejables más integrales y hay que seguir avanzando ahora nos vamos al estado falcón en este día miércoles de salud miércoles de brigadas comunitarias militares miércoles social miércoles de entrega de obra el tiempo no nos alcanzó para entregar tantas obras de las bricomiles así que ahora estamos en una ofensiva de agosto para entregar obras de salud obras de educación obras integrales para las comunidades y además tenemos más de 200 obras de recuperación con las bricomiles entre hospitales CDI SRI CAT ambulatorio en desarrollo que ya para septiembre debe estar también listo para seguir entregando a las comunidades construyendo con la 7T el sistema de salud del siglo 21 gratuito de calidad científico para nuestro país una gran responsabilidad doctora gabriela doctora magali médicos y médicas vámonos directo a coro para entregar totalmente de paquete la sede de la misión sonrisa en el área de salud integral comunitario doctor pedro de armas allá se encuentra precisamente el doctor jian carlos sánchez autoridad única de salud de falcón la doctora maría gabriela martínez coordinadora de la misión sonrisa la doctora leymar córdoba coordinadora regional de salud bucal la doctora carmen urbina directora general de la secretaría de salud del estado falcón y nuestra querida vecina vocera del poder popular edema moreno adelante coro presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro presidente reelecto y ratificado por el pueblo venezolano en las anteriores elecciones del 28 de julio venciendo el bloqueo venciendo las sanciones criminales y de alguna forma reimpulsando todo lo que hasta esta fecha hemos logrado solo posible en revolución y es el sector salud uno de los sectores más reivindicados desde que usted está en la acción de gobierno y donde las misiones sociales y los programas se vienen ejecutando en beneficio de nuestro pueblo hoy estamos aquí desde falcón desde coro para mostrarle este gran avance que usted ordenó en la recuperación de los espacios de la misión sonrisa un legado de nuestro comandante presidente Hugo Chávez y que gracias a usted al gobierno nacional al ministerio del poder popular para la salud y a la gobernación del estado falcón le invito a que usted pueda observar la gran transformación que hemos logrado y recuperación de todos estos espacios presidente desde aquí espacios dignificados transformados adecuados para atender a todos los pacientes que requieren mejorar su salud bucal que es una prioridad también para nuestro pueblo y donde este espacio está 100% rehabilitado en materia de infraestructura bueno climatización pintura aire acondicionado todo lo necesario para eso pero también presidente todo lo que significa dotación de equipamiento nuevas sillones odontológicos nuevas de paquete de última tecnología y donde nosotros podemos hoy brindar una mejor atención y como usted lo decía de forma gratuita venciendo las sanciones criminales y dándole esa mayor apertura a nuestro pueblo pero para eso presidente para explicarle lo que es el funcionamiento de los sillones odontológicos y los demás servicios que nosotros tenemos aquí voy a dejar en el uso de la palabra la doctora María Gabriela Martínez coordinadora de Misión Sonrisa en Falcón saludos presidente reiteramos de verdad las gracias y el apoyo para rehabilitar este centro odontológico por acá tenemos como lo dice el secretario equipos de última tecnología tenemos cámaras intrabucal los sillones totalmente adaptados nuevos y sobre todo el lector de rayos equiperiapicales que contamos ahorita en el estado de esta manera garantizamos totalmente la salud bucal de cada una de las personas que vienen acá los adultos de tercera edad y sobre todo el poder entrelazar las consultas con el hospital Alfredo Van Grieken para la rehabilitación entonces también de pacientes con labio leporino o en tubulana sopalatina este centro bueno actualmente tenemos siete sillones odontológicos totalmente nuevos que pueden garantizar la atención a doscientas personas a doscientas personas diario eso de verdad que es un impulso totalmente a la salud bucal del estado convirtiéndolo en el área más importante y más actualizada de lo que es la odontología de igual manera hacemos el recorrido al área de laboratorio porque no solamente quedamos en una atención de primer nivel no solamente es extracción no solamente es limpieza restauración no aquí vamos a darle la respuesta al pueblo completa de lo que es la rehabilitación de protecidental que en una privada por lo menos una sola unidad cuesta hasta cuarenta dólares y la totalidad hasta cuatrocientos entonces impulsamos la garantía del pueblo en la salud bucal bueno presidente de igual manera quiero que nuestra hermana del poder popular que también juegan un rol fundamental en lo que es esta gestión de gobierno nos pueda dar sus impresiones ella es jefa de la VCH comandante Hugo Chávez Edegna Moreno saludos presidente bueno aquí estamos primeramente le damos gracias a Dios agradecida presidente enormemente orgullosa de usted presidente por crear estos espacios agradecidos con el gobernador Víctor Clark con la ministra Magali con el doctor Giancarlo que siempre ha trabajado de la mano con nosotros mire estoy sumamente contenta feliz por este logro esta rehabilitación de misión sonrisa aquí en el estado donde los 25 municipios se van a beneficiar más de 200 pacientes vamos a atender y mire presidente Dios me le pague envidia salud usted no sabe como nosotros estamos orgullosos de que usted sea nuestro presidente y que cada día avancemos más muchísimas gracias presidente bueno presidente de igual forma también anunciarle que en esta recuperación vamos ahora por 57 sillones odontológicos más que vamos a también poner operativos en todo el estado como le decía el reimpulso de la misión sonrisa no puedo dejar de comentarle también el reimpulso que usted le ha dado presidente a la misión milagro en falcón ya pasamos la barrera de los mil pacientes operados de cataratas de manera 100% gratuita con todos los insumos que usted desde el ministerio de salud desde la gobernación nos ha enviado para que nosotros podamos seguir atendiendo a nuestro pueblo es por eso que desde aquí seguiremos brindando sonrisas y respuestas a nuestro pueblo y rodilla en tierra con usted presidente seguimos adelante seguimos en batalla y en victoria adelante presidente saludo a ya coro a mis paisanos del estado falcón soy falconeano de genes y de sangre y amo mucho al estado falcón me dolió mucho la violencia del lunes 29 de julio del martes 30 de julio como atacaron centros de salud escuelas como atacaron a la población y amenazaron a tanta gente por eso le he dicho a la gente ustedes ustedes quieren que los espíen a ustedes les gusta que los espíen levante la mano quien le guste que los espíen a ti yo creo que si a ti a ti si les gusta que los espíen y que los amenacen sigan en whatsapp les recomiendo si quieren hacerse un autodaño y hacerle un daño a su familia y a sus amistades sigan con whatsapp yo me liberé de whatsapp como dice la canción del gran combo de puerto rico me liberé me liberé me liberé de todo el whatsapp por eso es que yo tengo esta cantaleta porque ellos whatsapp forma parte del imperio tecnológico y los espían amiguitos amiguitas los espían compañeritos compañerita como lo digo los espían y cuando vino una coyuntura como esta los amenazaron tenían todo el estudio hecho y amenazaron a las jefas de calle jefes de comunidad de uveche a los voceros de los consejos comunales a toditos un millón doscientos mil los amenazaron a todos y a su familia porque ya los tenían espiados amenazaron a los jefes de clap y jefa amenazaron a los dirigentes juveniles de la revolución que son miles amenazaron a la familia militar a la familia policial entonces si tu sabes que el imperialismo tiene el control de whatsapp para espiarnos vas a seguir con whatsapp yo ya hice mi curso instalé telegram y pronto voy a dar tremenda sorpresa porque telegram tiene sorpresa y me liberé mi teléfono este que yo tengo aquí que uso todos los días el celular el mismo el celular este celular no lo puede espiar whatsapp ya sabes pues yo lo voy a seguir diciendo todo el mundo pila pues nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por liberar a venezuela de todas las amarras de todos los ataques de todas las maldades como me duele lo que hicieron a coro como me duele que hayan salido estos vándalos drogados de catagón pagos a derribar la estatua de hugo chávez en coro en punto fijo a tratar de derribar la estatua del ex general Ezequiel Zamora también se me había olvidado decirlo están presos ahora dicen que son perseguidos políticos salieron a quemar a matar a amenazar y ahora son perseguidos políticos esa película yo ya la vi a nosotros lo que nos toca es trabajar 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 dar resultado hoy nada más con estas cuatro entregas que hicimos de CDI hospitales misión sonrisa estamos favoreciendo a doscientas sesenta y nueve mil familias más de un millón de ciudadanos y ciudadanas de compatriotas a lo largo y ancho del país ese es nuestro trabajo yo quiero saludar además al jefe de la misión médica cubana en Venezuela doctor Yusley B. Martínez presente a la vicejefa doctora Agneri Martínez y al jefe de la misión médica cubana en Caracas Diego Álvarez porque estamos unidos la misión médica cubana integrada dando amor dando salud y toda la comunidad de salud venezolana de profesionales de la salud en Venezuela con un solo objetivo construir el mejor sistema de salud público científico humanista y profesional que Venezuela haya conocido es el gran objetivo estamos trabajando y lo vamos a lograr que Dios bendiga Venezuela muchas gracias a todos y todas seguimos trabajando seguimos avanzando porque la victoria nos pertenece hasta la victoria siempre gracias gracias muchas gracias ha sido esta importante agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro ha quedado reinaugurado el centro de diagnóstico integral y la sala de rehabilitación integral Ludovico Silva ubicado en el municipio de Libertador Parroquia Santa Rosalía del sector El Cementerio en la ciudad de Caracas en tiempos de sanciones criminales y guerra económica las obras hechas con amor en revolución no se detienen para el pueblo venezolano el jefe de estado Nicolás Maduro a esta hora saluda a las autoridades de barrio adentro de la misión médico cubana que están presentes acá en nuestro país que han venido justamente aportando y colaborando en cada uno de estos CDI este centro de salud atenderá a 400 personas diariamente y más de 12 mil al mes así como también son 14 los servicios ofrecidos en el CDI Ludovico Silva Medicina General Medicina Interna Traumatología Odontología Ginecología Pediatría Emergencia Laboratorio X Inmunización Unidad de Cuidados Intensivos Ecografía Farmacia y Observación Hacen vida acá 32 médicos 3 internistas un traumatólogo un ginecólogo y un odontólogo las áreas de salud integral comunitaria Ciudadela de Santa Rosalía tienen una población de 23 mil 650 familias y 67 mil 780 habitantes del punto y círculo de los sin techo primero de mayo los mangos Santeduviges el león los alpes las luces las palmas y la cota 905 los trabajos de remodelación en este centro médico que se realizaron fueron impermeabilización general de techos rehabilitación integral de paredes y techos internos pintura interna y externa iluminación dotación de mobiliario médico dotación de equipos médicos instalación de aires acondicionados instalación de jardinería labores de plomería hay que destacar también que la sala de rehabilitación integral SRI cuenta con los servicios de fisiatría medicina ocupacional rehabilitación gimnasio terapia del calor electroterapia hidroterapia y ultrasonido en junio de este año el jefe de estado venezolano puntualizó que Venezuela tendrá el mejor sistema de salud público gratuito científico y de calidad que jamás haya tenido nuestro país además que condenaba el daño producto de las más de 930 medidas coercitivas unilaterales que pretendieron dejar al país sin tecnología sin equipos y sin repuestos acotó que con la capacidad de ingenieros biomédicos en el país se han recuperado equipos para los diferentes centros de salud que sería de Venezuela si no existiera el uno por diez del buen gobierno además aclaraba que Ludovico Silva fue un escritor ensayista filósofo y poeta venezolano estudioso de Karl Marx es considerado como uno de los más importantes intelectuales venezolanos del siglo XX ha dicho el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro en esta importante actividad celebrada en el sector del cementerio en la ciudad de Caracas con ello vamos a despedir esta transmisión en este miércoles de salud y de obras de amor para el pueblo importante encuentro con el sector salud el presidente Nicolás Maduro encabeza esta actividad de rehabilitación de espacios que de manera gratuita y con tecnología de punta atienden al pueblo venezolano así despedimos este último minuto feliz noche para todos